Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos de nuevo, me da mucho gusto saludarlos, espero de verdad que ustedes se encuentren muy bien Como verán, hoy no tengo wallpaper, no encontré uno, así que voy a utilizar mi After Effects de fondo Pero parece que aquí nos hace falta algo, no? Ok, van los efectos de nieve que me gusta poner, todos estos glitches y todas estas locuras Así de que nada, vean, esta vez no traigo un video tutorial, sino quiero compartirles un material que me pareció muy muy interesante Y quiero compartirlo con ustedes, es un material sobre sonidos, ya saben estos efectos que hacen tan ricos a nuestros videos o a nuestras animaciones Así de que, que les parece si vamos a oír un pequeño demo de lo que nos vamos a descargar Muy bien, que les pareció? Y saben, son 5 carpetas, lo mejor de todo que es completamente gratis Vean, aquí les voy a dejar un link, ya que pues tú le des click te vas a encontrar con esta página Y son 25 efectos diferentes, yo apenas les puse unos cuantos por ahí Y lo mejor de todo es que bueno, vienen divididos en carpetas y vienen sonidos como estos whooshes, risers, de estos beat loops y también de estos underlying Que creo que se traduce como adyacentes, de estos sonidos adyacentes, ya saben, de estos ruidos que se oyen de fondo y todas así, no están, están excelentes Para descargarlo, gratis, le das un click aquí y vean, le tomará 1, 2 segundos y ya va a descargarlo Vean, está muy muy rápido su descarga y pues ya saben lo que voy a decir, no, yo voy a cancelarlo Porque si señores, yo ya lo tengo Y si de hecho, vean, lo tengo por aquí, esta es la carpeta que se van a encontrar Y vean, no son muchos, yo sé que no son muchos, pero para ser gratis están buenísimos Y saben, aquí hay de todo como les dije, pero una de las carpetas que más me gustó y me llamó la atención es esta, la de efectos ¿Saben por qué? Porque aquí me encontré estos sonidos análogos que tienen que ver con sonidos glitch Uno de mis favoritos es estos, los que traen estos típicos sonidos que tenían las radios antiguas, ¿no? Y pues trae estáticas también, diferentes estáticas, sonidos sintéticos de glitch Que están buenísimos también, estoy seguro que en más de un video vas a utilizar esto Así de que también trae transiciones, trae unas cuantas por ahí, cinco de hecho Y pues este, nada, espero que este material te ayude por ahí, que lo puedas guardar en tu cajita Y que puedas este, como siempre digo, echar mano de ello a la hora que pues este lo necesites, ¿no? En algún, en algún trabajo Así de que bueno, voy a dejar este video hasta aquí, como pueden ver es muy muy corto Pero creo que de mucho peso con este material Así de que sin más me despido de ustedes, cuídense mucho Y bueno, nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto